Mira que os iba a decir, vamos muy pegados. Kaypan se ha caído aquí, tío. ¿Está vivo? Se ha pegado un... Está desmayado. ¿Dónde está? A ver si me voy a desmayar yo ahora también, de la hostia. ¡Muy chamo! ¡Muy chamo! ¡Samo! ¿Qué ha pasado con chamo ahora? Ya tenemos a chamo. ¡Ah, me caigo, me caigo! Se ha caído a otro lado. Se ha caído a otro lado. ¡Joder, tío! Pero no puede ser, Kaypan. No puede ser, bro. Hostia, no puede ser. Kaypan se ha vuelto a morir. Me ha acabado de decir por Discord. Pero está aquí muerto, tío. Kaypan, por favor, tío. Kaypan, por favor, tío. No puede ser, tío. No hay problema con las piedras, tío. Yo sí que hay que captar de las botas, eh. Sí, sí. Se dice por Discord. Tralios, me he muerto antes de la vida. Estamos en medio. Vale, pero no, tío, perdón. Hola. Tengo a traer con gente. Con gente aquí, eh. Dame, con gente. Vale, yo soy médico, pero le voy a hacer R. ¿Qué? Vale, vale. Vale, vale. Sinceramente yo, disparando desde encima de la porra. Están todos caídos, eh. ¿Todos caídos? Están machacados. Están machacados. ¿Qué tengo aquí? Ah, sin pulso. Soy R no RTP. Han palmado todos. Que nos estamos tomando una Skype y riñes. Al solecito, al juego que hay. Exacto. El chamo es un puto guerrillero. Siempre se va solo por ahí. ¿Otra vez? Ese no fui yo, eh. ¿Qué? ¿Pero qué cojones? Te habéis roto ya. No va, no va. Me recibe. Gracias, tío. Hola. Vamos a ver. Acabas de atropellar a dos de los tuyos en el taller. Que está aquí enfrente. Que estira. Que estira. Que estira. Te atras. Bueno, pues que los lleven a la enfermería. Vámonos. ¿Qué joyas hacéis, tío? Cuidado, posibilidad. Posibilidad. Pero miradle. Con qué ganas va para allá. Claro, ¿quién soy yo para decirle que no vayan? 2 helicópteros, 2 helicópteros Veo movimiento en 146 Si, yo también lo veo ¿Qué hacemos? ¿Qué traba tío? Me va a 10 FPS, tío, que polla Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando No te entren más No te entren más Vamos a buscar que me dejo el sol No te entren más ¿Qué haces? 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 Vale, ya estoy aquí Está reventado Yo estoy bien Estoy con contusiones Se ha muerto tío Le doy la pierna Le doy la pierna Le doy la pierna que le queda Perfecto Coño 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 Le doy la pierna ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, trae En dirección 200 Tienes tangos enemigos Sí, sí Aquí están en momento enemigos Sí, hay una picapea Enemiga adelante ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Has saltado La siguiente La siguiente La siguiente La línea Negra Encontrarás El punto hallow Vale, estoy recargándolo Recibido Salto ahí A todo el mundo Fuera del campamento Fuera del campamento Que voy a A explotar ya ¿Has colocado cargas? ¿Has colocado cargas? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, muy buena Despacito por la zona Que pueda haber enemigo Cuídate Eh, eh, tío A la derecha Artillado Tienes frente Vale, vale, vale Estamos en la puta Si te voy a poner cierta Me hace algo que damos Máquiles a mí Eh Eh El vehículo El vehículo Uno Repite, por favor El vehículo uno En el mismo postal En la casa blanca del fondo Venga Abajo todo el mundo Perimética alrededor De los vehículos Se está enfonando el coche Uno Están masacrando Están masacrando vehículos Dirección cero Párate eso anda Que tú no sabes usarlo ¿Cuántos metros están? Eh, eh, eh Qué buen tiro no va A ver, pues si voy con un O mierda De la Segunda Guerra Mundial Ya, pero está A 50 metros Chupame la polla Que ni siquiera estás aquí